Oye, amigo, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿no eres un mendigo? No, no soy un mendigo. Solo disfruto mi café. Así que, ¿tienes un trabajo? Sí, tengo un trabajo. Ah, ya veo. Oye, ¿qué pasa contigo? Eso es para que pagues tu boleto a casa. No deberías estar aquí tomando los trabajos de gente decente. ¡Equipo! Escuchen. Por favor, reúnanse. Me gustaría presentarles a su nuevo chef. Seguro que lo conocen. Es el ganador de la temporada 15 del programa de televisión Super Chef. Démosle un gran aplauso a Chuck Hamlin. ¡Un honra para Chuck! ¡Vamos, Chuck! Gracias. Es un honor para mí ser el jefe de cocina de este equipo. este maravilloso restaurante. Buena suerte con tu equipo, Chuck. Oh, y la suerte me encontró esta mañana sentado afuera. Ah, ¿sí? Disfrutaba de la paz y la tranquilidad, el aire fresco, bebiendo mi café. Y un hombre muy generoso arrojó unas monedas en mi vaso. Todavía no me había puesto un delantal y ya estaba ganando dinero. Espera un segundo. ¿Alguien te confundió con un mendigo hoy? No lo sé, tal vez. O tal vez ellos olvidaron darme propina hace muchos años. Bien, de acuerdo. Quiero conocerlos a todos personalmente. Así que pasen por mi oficina, ¿sí? Uno a la vez. Sí, chef. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Adelante. Espero que no quieras darme más de tu caridad. Soy Bob. Lo sé. ¿Lo sabe? Tu nombre está en mi lista de cocineros y eres el último que entró a verme. Puedo entender por qué te tomó tanto tiempo. Escuche. Acerca de ese pequeño incidente esta mañana. No lo tomé personal. Fue solo un chiste, ¿sabe? Una broma. ¿En serio? Sí. ¿Una broma? Sí, sí, sí. Es que todos los novatos pasan por ello. Es como una tradición. Bien. ¿Y qué broma te hicieron a ti en tu primer día? Sí, en realidad es gracioso. Bueno, a mí no me hicieron una broma porque yo inventé la tradición. ¿Tú inventaste la tradición? Sí, sí. Bien. Bien, empezamos. Yo lo lamento, pero no creo en Bob el Bromista porque conozco a otro Bob al que le gusta recordarle a los mendigos negros a donde pertenecen y arrojar monedas sucias en sus vasos. ¿Qué? No, no soy así. Digo, sabe... Bob, eres un racista y eso es un hecho, pero ese es tu problema. Lo que a mí me interesa es tu profesionalismo, así que sigue trabajando bien y guárdate tus opiniones retrógradas para ti. Sí, chef. Es todo, puedes irte. No. Disculpa. ¿Entonces? Chuck, ¿ya lo pensaste? ¿Estás seguro? Sí, estoy muy seguro. Tienes que decidir quién se queda y quién se va. Depende de ti. Sí, gracias por la confianza. A ti. Sí, señor Luis. Gracias por la confianza. Y yo seguía sonriendo y bailando delante de ese rey de Wakanda. ¿Cuál es tu problema, amigo? ¿Es un tipo normal con un gran sentido del humor? Sí, veremos si es tan simpático cuando nos despida. ¿Por qué lo haría? Añádele más color. ¿Quieres oír esto? Acabo de escuchar su conversación con el señor Luis. Luis le dijo a Chuck que decidiera quién se queda y quién se va. ¿Él dijo eso? Literalmente. ¡Demonios! ¿Quieren reducir personal? ¿Qué más podría hacer? Tal vez nos reemplace con sus amigos del barrio. No sé, tú haz lo que quieras, pero este T'Challa no me despedirá. Ya está listo. Oigan, chicos, les recuerdo que mañana será un gran día porque es el cumpleaños de mi esposa Nancy. Este lugar se llenará, habrá mucha gente. Es trabajo extra para ustedes, pero creo que valdrá la pena. ¿Algún requerimiento especial? De hecho, sí. A ella le encanta tu tarta de salmón. Ayer lo mencionó tres veces, así que si pueden prepararlo, sería genial. No hay problema. Bien, gracias. Y el maní. Ella es alérgica al maní. Por favor, no lo olviden. Chicos, ¿haremos el mejor tartar de salmón que la señora Luis haya probado? Sí, chef. Sí, chef. ¿No sería una lástima que el chef fracasara en este gran evento? Vamos, chicos. ¡Dense prisa! ¡No tenemos tiempo! Sí, chef. Oye, Chuck, Nancy pregunta por el tartar. ¿Cómo va? Puedes decirle que ya casi terminó. Excelente. Ella espera esto más que cualquier otro regalo. ¿Quién se llevó mis semillas de sésamo? ¡Maldición! ¡Maldición! Bob, ven aquí, por favor. Sí, chef. Estoy preparando un tartar de salmón para la cumpleañera. ¿Qué te parece esta presentación? Ah, sí. Se ve bien. Pero parece que tiene maní triturado por encima y la señora Luis es alérgica. El señor Luis nos dijo ayer, ¿recuerdas? Sí, pero... ¿por qué me pregunta? Porque esto es importante. El maní puede asfixiarla. Pero seguro es solo mi imaginación. ¿Cierto, Bob? Bueno, usted lo hizo. Debe saberlo. Tienes razón. Seguro solo son especias. Sí. Ah, olvidé decírtelo. Para mejorar la forma en que trabajamos, pedí instalar cámaras de vigilancia en la cocina. Espera, espera, espera. ¿Pasa algo? Yo añadí maní al tartar. ¿Por qué? Ya sé lo de la reducción de personal. Escuché su conversación con el señor Luis. Alguien se quedará y alguien se irá. Y también sé que quiere deshacerse de mí. Porque la gente como usted, que ha ganado un poco de poder, quiere vengarse de nosotros, los blancos. Bob, necesitaba decidir quién se queda aquí y quién se va como jefe de cocina al nuevo restaurante que el señor Luis abrirá. y de hecho contaba con tu experiencia para el nuevo restaurante. Yo no... no pensé que... ¡Te lo dije! Es importante para mí lo profesional que seas, pero por desgracia, tu racismo resultó ser más fuerte. Lo siento, chef. Y ahora, gracias a ti, Bob, la señora Luis no tendrá la comida especial que tanto esperaba porque se acabó el salmón. Chuck, ¿qué pasó con el tartar, eh? ¿Cuánto le falta? Lo siento, señor Luis. Yo... no pude prepararlo. ¿Qué? ¿No pudiste? Oye, si... si el equipo no está dando la talla, infórmamelo, ¿bien, Chuck? Todo es mi culpa. Lo lamento. Sacaremos los platos principales y me disculparé personalmente con su esposa. De acuerdo. ¿Qué es esto? Está delicioso. Es fantástico. Señora Luis, quiero disculparme sinceramente por arruinar su cena de cumpleaños porque no pude preparar la comida. Justo a tiempo. Disculpe la demora. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Corría al mercado por salmón fresco y lo cocinamos siguiendo su receta, chef. Esto está delicioso. Señor Hamlin, el toque de la mano del maestro. Gracias. No hay de qué. ¡Feliz cumpleaños, cariño! Por favor, disfruten de la comida. Muchas gracias. Te lo dije, cariño. Chef. Voy a traer mi carta de renuncia mañana. Bien. Sí. Bob. Escuché que el restaurante de Box está reclutando un nuevo equipo. Creo que puedo recomendarte. Será un nuevo comienzo para ti. Lo siento. No sé qué decir. Di gracias. Gracias. ¿Pero por qué? Porque mostraste iniciativa y tú fuiste la única persona en la cocina que pudo preparar ese plato especial. y lo más importante, aceptaste tu error. Sí, yo corrí al mercado por ese salmón. Lo siento, chef. Y gracias. Gracias por todo lo que me enseñó. ¿Pero qué te enseñé? A no juzgar a las personas por el color de su piel y a responsabilizarte de tus actos. Buena suerte, Bob. Oh, Bob. Cuando reclutes un nuevo equipo, trata de pensar en una tradición con bromas más divertidas.